Esta bandera Esta bandera Te daban varios besitos Al derecho y al revés Te daban varios besitos Al derecho y al revés Ahora que estoy más oído Quiero una que me la lleve Pero me pongo a pensar Con que la tapo si llueve Pero me pongo a pensar Con que la tapo si llueve Mis amigos me aconsejan Amigo no se la lleven Porque la sierra mojada Año con año le llueve Porque la sierra mojada Año con año le llueve Ahora que ya regresaste Es una gran emoción Dame de lo que trajiste Regálame el corazón Regálame lo que trajiste Regálame el corazón Dame de lo que te pido Que no te pido la vida De la cintura pa' abajo De las rodillas pa' arriba De la cintura pa' abajo De las rodillas pa' arriba De las rodillas pa' arriba ¡Antele pues! Los dos pajaritos Salgo por acá En vivo gigantes Compare Si le ganas compare . ¡Sí!